antes de empezar con el vídeo no olvides descargar la aplicación de one football que este mes estará dando las noticias al instante sobre la selección peruana y también sobre las eliminatorias la tabla de posiciones y los horarios de los partidos así que nada no olvides descargar la aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de ayer boca quedó campeón tras ganar por penales contra el barcelona en la copa maradona zambrano y advíncula jugaron este partido y por aquí te publicaré algunas imágenes del encuentro el día de ayer también se confirmó que jotun dejó el cruz azul ya definitivamente el volante no llegó a un acuerdo para la renovación y bueno finalmente yo tú ya no es parte del cruz azul se espera en estos días que hay una oferta de la mls más exactamente es de orlando city club donde ya jugó el volante y seguramente vuelva a jugar la otra temporada en el cuadro de eeuu cambiando de tema la selección uruguaya ya tiene técnico y se trata de diego alonso el nuevo técnico dirigirá los últimos cuatro partidos que le quedan a la selección uruguaya que buscará llegar al repechaje o bueno un cupo directo para el mundial yo creo que no pero vamos a ver qué pasará en los próximos meses no el día de hoy por la mañana el circo con agüero en una conferencia de prensa aseguró que ya no jugará más al fútbol esto a raíz de un problema respiratorio que no no le permite no le permitirá jugar muy bien al delantero argentino y bueno el día de hoy dio una conferencia donde el cum decidió ya no jugar más al fútbol cambiando de tema alianza presentó su nueva camiseta para la temporada 2022 por acá la puedes observar qué tal te parece déjamelo saber en la caja de comentarios por último se dio a conocer el calendario de partidos de la liga peruana para el otro año donde el clásico del fútbol peruano entre universitario y alianza se jugará en la fecha número 9 por aquí te lo dejaré para que lo puedas observar completo ok bueno eso es todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalamente un like no olvides suscribirte al canal un abrazo no olvides suscribirte al canal y activar la noticia de la campanita y activar la campanita y activar la campanita